Bueno, se llevó el gran día, estoy mega feliz, nerviosa, siento mariposita en el estómago, pero creo que bueno, verdad, así que nada, mi sueño ya ha hecho realidad, hoy, 11 de septiembre, arranca. Y gracias a los amigos también por permitirnos estar en esta noche. Por eso es que este sueño se ha hecho realidad. Quiero que sepan que todos los que están aquí invitados tienen un lugar especial en mi corazón. Quisiera decirle gracias a los que el señor, literal, esto es de él. Chau. 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 Gracias por ver el video